Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar Encierro el mar, pongo el grito en el cielo, clavo una cruz, muerdo arena, miento De sojas flor, corres campos de cardos, en sonidos de recuerdos ¡Encuéntrame! Arme y hueso, hueso y nada Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar Llanco que aflora y su flor